Hoy, el día lunes, comenzamos con la atención con los turnos. Aquellas personas que hayan solicitado turno a través del 130 a la página web están siendo atendidos también para los inicios de jubilaciones y pensiones. En el día de hoy, una parte del personal está en asamblea, otra parte del personal está atendiendo. Las medidas que se han concretado a través del acuerdo y de una parte de los gremios se están llevando adelante. Es más, muy probablemente dentro de muy pocos días se liquide el primer monto que se había acordado. Así que ahí veremos también cuál va a ser la definición de cada una de las personas que están tomando medidas. Porque si hay un acuerdo y seguramente hay un depósito, vamos a ver cómo se desarrolla por estos días esta situación. Lo cierto es que hoy, el día lunes, comenzamos con la atención de turnos, como lo hemos venido haciendo durante la otra semana y esperando las resoluciones que se están haciendo a través de diversas asambleas. En este momento, aquí en 45, son entre 10 y 15 personas que están reunidas discutiendo las medidas a seguir. Y por otro lado, aproximadamente otras 15 personas están con la atención del público y fundamentalmente sosteniendo la atención de los turnados y es por eso que tampoco abrimos, digamos, la atención completamente debido a que también el personal es reducido y por consecuencia estaríamos explotando, de alguna manera por decirlo, al resto de la gente. ¿Qué se priorizó? ¿Lo que tiene más demanda? ¿Asignación universal? ¿Progresar? Los turnos están todos los días, normalmente con la atención de los 150, 200 turnos. Es más, consideramos que también hay algunos que no vienen, pero en realidad es equilibrado, es parejo para todas las prestaciones. Aquí, por ejemplo, atendemos entre 30 y 40 turnos de inicio de jubilación y pensión, unos 80 turnos aproximadamente de asignación universal. La realidad es que estamos tratando de que eso continúe con la absoluta normalidad porque son los turnos los que son atendidos. Ahora, hay un gremio que es uno de los gremios mayoritarios dentro de ANSES. ¿Por qué están parando si se firma un acuerdo? Porque ese sería uno de los gremios el cual no acordó con un sector, de hecho tampoco participó del convenio colectivo que se hizo en el Ministerio de Trabajo y sí dos gremios y un gremio más que quedó en dar una respuesta y luego tiró una respuesta por carta al cual tampoco terminó adhiriendo. Pero los dos gremios mayoritarios en cuanto a afiliados de ANSES firmaron el acuerdo con, en este caso, el ANSES y toda su patronal. Gracias por ver el video.